Buenas muchachos, ¿cómo van? Bienvenidos a este nuevo video. Continuando un poco con las pruebas que queremos hacer a nuestro servicio SOAP usando Serenity. Digamos que vamos a cambiar un poco el servicio que estamos usando actualmente. Ya no vamos a usar este que está acá. Sino que vamos a desplegar un servicio local, ¿listo? Para que sea un poco más fácil. Poniéndolos un poco en contexto, actualmente estamos consumiendo un servicio SOAP y la petición, o más bien el body, que va hacia allá, lo estamos haciendo a través de un stream. Que está siendo quemado. Si han visto algunos de los videos anteriores en los que he trabajado, a mí siempre habrán visto que a mí me gusta trabajar mucho con modelos, con objetos Java. Porque facilitan mucho la manipulación de estos. A nivel de, claramente, al crear la petición, o también al momento de hacer aserciones. Y eso es lo que finalmente quiero lograr con esos servicios. Si bien es un poco más complejo, lo que me he dado cuenta es mucho más complejo que hacerlo con estructuras JSON. Claramente, un archivo JSON es mucho más fácil. Y se pueden crear estructuras súper complejas. Digamos que con SOAP no es tan fácil. Con XML, perdón, es un poco más complicado. ¿Listo? Pero igual lo vamos a lograr hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a esta URL. A ver, porque este video siempre me recorta cosas. A esta URL que está acá. Igual la voy a poner en la descripción. Y la idea es que hagamos, clonemos este proyectico. ¿Listo? Entonces, simplemente le damos clic acá. Vamos a la URL. Clon or download. Y copiamos la URL. ¿Listo? Una vez tenemos eso, simplemente nos ubicamos en cualquier parte de nuestro sistema de archivos. Yo en este caso estoy en mi carpeta de proyectos donde hago todo. Y le decimos git clone. Y pegamos la URL que copiamos. ¿Listo? Yo como ya lo hice, no lo voy a hacer. Simplemente lo que voy a hacer es que cuando hago eso, me crea una carpeta. Perdón. Me crea una carpeta que en este caso sería esta. A la cual voy a acceder. ¿Listo? Entro ahí. Después dentro de esta tenemos esta carpeta complete. Vamos a entrar ahí también. Y una vez estemos ahí, vamos a ejecutar el comando de Maven. Spring-boot. Esto es básicamente vamos a iniciar una aplicación Spring Boot. Ya es un proyecto que ya está hecho. Y lo que hace este proyecto es que levanta un servicio SOAP. ¿Listo? Localmente. Una vez el servicio arranca, podemos verificarlo a través de la URL. en nuestro localhost. Acá. Es localhost 8080ws slash countries. WSL que es el descriptor del servicio. ¿Listo? Bueno. Ahora bien, yo lo que necesito, una vez tengo ese servicio arriba, es que para términos de simplicidad, está como esta herramienta que se llama JASBI, que nos permite, básicamente es como una librería, que permite de alguna manera convertir los esquemas o los documentos XML entre objetos Java y viceversa. Eso es como conocido como Mashlin o Unmashlin, lo contrario. Como armar, desarmar más o menos. Y nos permite hacer este tipo de operaciones. ¿Listo? Entonces tenemos un archivo XML, lo podemos convertir a un pollo, ¿cierto? Que es un objetivo plano en Java y viceversa. Podemos agarrar ese pollo, ese objetivo Java y convertirlo a un documento, es XML. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a venir al POM y me voy a agregar un plugin. ¿Listo? Una vez tengo el plugin, básicamente ese plugin es de JASBI, la que les decía, la librería que vamos a usar. Y básicamente le vamos a decir que aquí hay una meta que es generar y le decimos que el lenguaje que va a leer es un WSDL, ¿cierto? El esquema del lenguaje donde va a generar un paquete con esa estructura, un package, con esa jerarquía. ¿A partir de dónde? De una URL específica que es donde levantamos nuestro servicio. ¿Listo? Que es donde está nuestro WSDL. Lo que va a hacer es que va a agarrar lo que está ya y va a generar los objetos en Java. O sea, que lo va a hacer por nosotros. Nos vamos a ahorrar la tarea de hacerlo a mano. ¿Listo? Entonces voy a venir acá a Vue to Windows. No, perdón. Ahí no es. Maven. Y acá ya pueden ver en la parte de Maven que aparece Plugins y aquí está JASBI y está la meta que está ahí. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a dar doble clic. Ahí nos bota unos errores. No sé por qué. Pero igual me di cuenta que a pesar de que saliera ese error se generaba en la carpeta Target se generaban las clases. Así que eso es lo que realmente nos importa. ¿Listo? Entonces lo que va a hacer es que va a agarrar todo esto de acá y lo voy a crearme primero acá una carpeta que se llama Model dentro del CRSM en Java. ¿Listo? Model. Ganar todos nuestros modelos. Y ahora sí voy a agarrar todo esto y lo voy a arrastrar hacia acá. Voy a decir que sí, que haga el refactor y listo. Listo. Ahora vamos a revisar acá y vemos ya las clases que se crearon. ¿Listo? Esto es una enumeración el request que es lo que se envía y el response. ¿Listo? Entonces para analizar un poco más también al detalle vamos a usar nuestra famosa herramienta que es SubUI. Vamos a decirle new, new subproject y vamos a agarrar la vorele también. El WSL le vamos a pegar. Vamos a generar un proyecto y vamos a ver que el único servicio que nos ofrece es este getCountry. ¿Listo? Entonces nada voy a poner acá Spain como un nombre del país y se dan cuenta es algo muy sencillo es un request es muy sencillo con un nombre del país y vamos a ver que nos devuelve. Listo. Cuando consumo el servicio tengo todos esos campos que están acá en la respuesta el nombre la población la capital y la moneda. ¿Listo? Es un servicio bastante sencillo. Y acá podemos ver el swap action que en este caso no va a nada. me imagino que es porque solamente hay un como dentro del catálogo solamente hay ese servicio entonces no pasa nada y ya. ¿Listo? Entonces lo que les decía la idea es poder transformar ese request con nuestro código en Serenity para poder consumirlo. ¿Listo? Entonces pero para ello también vamos a usar modelos porque en el anterior video lo hicimos pero con un string quemado y no es el mejor enfoque.